muy buenos días arson o sea gente me presento seguro el ml yo les traigo un tutorial de cómo hacer la voz de ron este hueón de cabeza carpeta que igualmente salen boxes love y está muerto en una forma chingona y pues y pues ahora ya está el trío completado ya y sabote y salió el man y ya hice ahora a ron así que pues solamente iré dos cosas uno en este tutorial no más voy a voy a mostrar su voz o sea no los sonidos de memes ya que pues todos los sonidos de todos me faltó uno aún así aún así varios de los sonidos ya son ya son fáciles de identificar y de encontrar como él como el de ser fight hood classic que el hood lo recortaremos no más tira dice ser fight classic y pues bueno el vine boom los pedos el sonido de la campanita de taco bell y el sonido de vídeo roto que ya mostré donde se encuentra en el vídeo del libro mano un segundo es que este tutorial si es para pc de la verdad el prisa de el prisa viene de un plugin el cual nada más está para el estudio de pc así que pues los demos los de móvil perdón pero pues no no podrán hacer este tutorial a menos de que pues tengan pc o algo o encuentran una escala cromática aún así es probable de que luego saque una escala cromática que de hecho para el hermano se me olvidó sacarla pero ya quizás mañana lo saco bueno ya no digo más vamos con el tutorial bueno el plugin de donde en donde se encuentra la voz de ron se llama gm es un plugin nativo del fl estudio ojo que para los que tienen la demo el plugin se silenciará a cada cierto tiempo así que puedes guarden la hueá antes bueno primero yo armo esta melodía que lo único que eres chinga tu madre alisangel los que se jugaron el bending machine el capítulo 4 sabrán de dónde es esta melodía bueno de hecho el bajo que es el sonido que estoy usando es el mismo bajo que sale en trouble pero bueno eso no importa el prisa de la voz de ron se encuentra en leads and sins y es passing y no le haremos ninguna modificación directamente escuchen directamente ese es ron weón ya no no hay que hacerle ninguna modificación la ecualización y quitarle el efecto nada wey es ron 100% y pues como ya tenemos la voz de ron así totalmente seca o sea no hay necesidad de cambiarlo directamente hasta acá se acaba el tutorial y pues y por no más digo o sea lo típico o si les gustó dejen un like para apoyarlo cometen lo que sea alguna sugerencia suscríbase si quieren ver más vídeos de tipo y activen la campanita y pues en mis redes discos voy a estar un rato y stream y ando no sé haciendo rolas o lo que sea así que si quieren unirse y ver qué onda ahí pues suena el link está en la descripción sólo también les dejo mi perfil steam si quieren jugar conmigo mañana quizás voy a jugar un rato le forté si quieren unirse o algo o no sé simplemente voy a estar jugando un rato mañana los vuelo y se me cuidan chavos adiós